Yo sé que tu recuerdo no me hace ningún bien Tan solo me lastima pensar en tu querer Recuerdo bien tus ojos como diciendo adiós Y sin media palabra tu imagen se marchó ¿Y qué puedo yo hacer si ella se fue de aquí? Solo me ha quedado la fría soledad Dime por qué se fue si la dore Contéstame amiga soledad Si algo le faltó no fue amor Eso fue lo que yo le di de más Recuerdo bien tus ojos como diciendo adiós Y sin media palabra tu imagen se marchó ¿Y qué puedo yo hacer si ella se fue de aquí? Solo me ha quedado la fría soledad Dime por qué se fue si la dore Contéstame amiga soledad Si algo le faltó no fue amor Eso fue lo que yo le di de más Dime por qué se fue si la dore Contéstame amiga soledad Si algo le faltó no fue amor Eso fue lo que yo le di de más Dime por qué se fue si la dore Contéstame amiga soledad Si algo le faltó no fue amor Eso fue lo que yo le di de más Eso fue lo que yo le di de más No llores por ella No, no, no No llores por ella No, no, no No llores por ella